Ciudad de México. Una fuerte lluvia hidranizada sorprendió la tarde de este lunes a la Ciudad de México en las delegaciones de Iztacalco e Iztalapalapa y provocó diversos encharcamientos y algunos daños materiales. Protección Civil de CDMX puso en alerta a las delegaciones Azcapatozalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlahuac, Tlapanc, Besnustián, Carranza y Xochimilco luego del colapso de algunas alcantarillas y caos vial. La granizada provocó que algunos árboles se cayeran en las colonia vasco de Quiroga, de la delegación Gustavo A. Madero y la caída de una techumbre por acumulación de granizo en Coyoacán. De igual manera la intensa lluvia y granizada provocó la caída de dos bardas, una en la colonia Candelaria en Gustavo A. Madero GAM y otra en la delegación Iztacalapa, la intensa granizada que se registró este lunes en CDMX. Foto, Twitter para evitar mayores daños Protección Civil activó la alerta amarilla por lluvia, granizo y fuertes vientos en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlahuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. De igual manera, Protección Civil señaló que las lluvias, granizo y viento son parte del frente frío número 33 que azota a la región. Pronóstico del clima para este miércoles 27 de febrero. Pronóstico del clima. Para las próximas horas se pronostican lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Estado de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Veracruz Querétaro, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, y lloviznas aisladas en Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Vientos fuertes con rachas mayores a 50 kilómetros por hora, y posibles tolvaneras o torbellinos, se pronostican para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos fuertes en el noroeste de México, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a menos 5 grados Celsius, se estiman en montañas de Chihuahua y Durango, en contraste, se prevén valores de 40 a 45 grados Celsius en Michoacán y Guerrero, y de 35 a 40 grados Celsius en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Las condiciones mencionadas serán originadas por una zona de inestabilidad que se ubicará sobre Coahuila y el Frente Frío Número 34, que se aproximará al noroeste de México al final del día y que se asociará con inestabilidad en altura. El Frente Frío Número 33 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional. Pronóstico por regiones para el Valle de México se prevé cielo nublado con bruma, ambiente cálido, posible granizada y viento de componente este de 10 a 25 km por hora. Para la Ciudad de México se pronostica temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mínima de 10 a 12 grados Celsius y en el Estado de México, máxima de 23 a 25 grados Celsius y mínima de 1 a 3 grados Celsius. Se pronostica, para la península de Baja California, cielo medio nublado, ambiente cálido en el día y viento de componente oeste de 20 a 35 km por hora con rachas mayores a 50 km por hora en Baja California. Las previsiones meteorológicas para el Pacífico Norte son de cielo medio nublado, ambiente cálido durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora. Las previsiones meteorológicas para el Pacífico Centro son de cielo parcialmente nublado, ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. Se estiman, en el Pacífico Sur, nublados vespertinos, ambiente caluroso en el día, principalmente en zonas costeras, y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. En el Golfo de México se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente caluroso en costas, viento del este y el sureste de 20 a 35 km por hora con rachas mayores a 50 km por hora y posible formación de torbellinos o tolvaneras en Tamaulipas. Se pronostica, para la península de Yucatán, nublados vespertinos, ambiente caluroso en el día y viento del este de 20 a 35 km por hora. El pronóstico para la Mesa del Norte es de nublados vespertinos, ambiente cálido en el día, viento de dirección variable de 25 a 40 km por hora con rachas superiores a 50 km por hora y posible formación de tolvaneras y torbellinos en Coahuila y Nuevo León. Para la Mesa Central se estiman nublados vespertinos, ambiente templado en el día y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. El registro de las temperaturas máximas, medidas en grados Celsius, se realizó en las estaciones meteorológicas Tuxtla Gutiérrez, Chis. 37,8, Campeche, Camp, 36,4, Mérida, Yuc, 35,9, Colima, Col, 35,6, Soto La Marina, Tamaulipas, 35,1, y Observatorio de Tacubaya, CDDMX. 26,6, en contraste, las temperaturas mínimas se registraron en las estaciones meteorológicas La Rosilla, de Geo. Menos 12,5, Cumbres de Majalca, Chi, Menos 8,2, Villa Amada, Son, Menos 6,5, Constitución de 1857, BC, Menos 6,4, y Aeropuerto Internacional Benito Juárez, CDDMX. 11,0, La Conagua y el SMN exhortan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de Internet www.gob.mx.com. y http.smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de Twitter arroba conagua barra baja mx y arroba conagua barra baja clima y de Facebook www.facebook.com barra conaguams. Esta nota incluye información de Protección Civil CDMX en esta nota.